¿Siempre te interesa por cosas que no tienen importancia? ¿Sabes que hoy es el cumpleaños de Paula? ¿Qué tienes que decir con eso? Hoy he tenido un día muy pesado, un día trágico para mí. La verdad es que nunca vas a entender esto. Lo mejor para Paula, para ti y para mí, es que nos divorciamos. ¡No! ¡Paula! ¡Déjame en paz! ¡No entiendes! ¡Alarma! ¡Paula! ¡Paula, abre la puerta, por favor! ¡La bomba! ¡Paula! ¡Alarma! 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 Gracias por ver el video.